Lo veníamos anunciando, una madre llegó desde el norte de La Paz para darle seguimiento a un proceso judicial. Un proceso bastante delicado debido a que su hijo menor fue vejado. Aparentemente el acusado está a punto de salir en libertad. Vamos a ver la nota y enseguida estaremos con nuestra invitada. Ella es Doña María Isabel Torrico, llegó desde Tipuán y cargada de angustia, además de un embarazo de más de ocho meses. En La Paz se debate un cuadro judicial, pues uno de sus seis hijos fue víctima de vejación sexual. Vengo aquí con un asunto un poco penoso. Hace un tiempo, en el mes de septiembre, mi hijo se me perdió. Se lo llevaron un mes y medio sin saber nada. El menor fue inducido por un hombre de 31 años y dejó la casa por mes y medio. Luego lo encontraron en Mapiri con su victimario. Tras hallarlo y una evaluación psicológica, se determinó el exceso sexual. La denuncia es primeramente por rapto, trata y tráfico y violación. Porque a mi hijo me lo ha abusado en Caranavi. Que la familia lo está queriendo sacar con dinero. Les habían pedido creo que cuatro mil bolivianos. Y entonces yo no quiero que se pase. Por eso yo quiero que haga justicia. El acusado guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde septiembre, en La Paz. Y al parecer está a punto de salir en libertad. Por lo que esta madre indignada busca justicia con la limitante de los recursos económicos. Necesito ayuda económica. Pueden ayudarme con algo de plata o víveres. No tengo ni siquiera ropa para mi bebé, que van a hacer con lo que puedan. Y sí, también quisiera que sea justicia, que no salga, que no salga él. El menor víctima requiere también tratamiento psicológico y el caso judicial requiere seguimiento. Más cuando esta madre pueda dar a luz en cualquier momento. Por lo que apelamos a la población y a su ayuda en cualquier forma. ¿Qué situación tan complicada? Un menor de tan solo 13 años. ¿Y qué es lo que sucede con la justicia? Que es el gran, el gran cuestionante que nosotros tenemos. La gran pregunta. Le vamos a dar la bienvenida a doña María Isabel Torrico, que nos está acompañando justamente acá en los estudios. Doña María Isabel, buenos días. Entendemos que debe estar pasando por un momento de mucha aflicción, de mucha desesperación. Yo quiero por favor que nos repite y que nos cuente un poco más. ¿Qué es lo que le dijo el juez que está llevando adelante el caso, el Ministerio Público? Muy buenos días a toda la ciudad de La Paz. A ustedes es un gusto conocerlos, pero de una manera triste. Bueno, yo sé que quieren sacar a sus familiares, por lo que comentan solamente. A mí me han indicado que él no va a salir, pero yo tengo miedo que eso suceda, ¿me entiende? La jueza en Guanay le dio sentencia de preventiva. ¿De detención preventiva? Sí, tengo seis meses para adjuntar más pruebas y que le den sentencia, porque lamentablemente en Caranavi el fiscal, no sé por qué razón, solamente puso trata y tráfico en su historia. ¿Quién es el fiscal de Caranavi? No lo tengo a mitad de mi mente, estoy un poquito nerviosa, pero es el que lo han sacado, no es el actual. Entonces, solamente puso trata y tráfico. Todos los exámenes psicológicos y el médico no los ha hecho valer. Y es por eso que no sé cuánto tiempo le darán. Yo quiero justicia conmigo. Doña María, ¿le dijo por qué no ha hecho valer esas pruebas? No, incluso la abogada que me está asistiendo allá en Caranavi, así, sin cobrarme nada, tuvo una discusión con él, pero él se salió con él capricho y solo puso en la carpeta trata y tráfico. La jueza en Guanay, cuando le ha habido la audiencia, se ha sorprendido hasta ella, porque ella lo ha leído su examen psicológico y ahí mi hijo relata claramente lo que le ha pasado. ¿Cuántas veces? ¿En dónde? Mío, yo quiero justicia. Yo soy un pobre de escasos recursos, señor periodista. Doña María Teresa. Sí, no sé yo, no lo hago un día, mi hijo, no lo comenté, pero ya está mucho. Doña María Teresa está embarazada. Tiene siete meses, ¿verdad? Sí. Ya estoy terminada. Ya está terminando su embarazo. Y continúa con esta lucha incansable de poder tener justicia, de poder hacer que pague esta persona por este abuso cometido hacia un menor de 13 años. El abuso desapareció el pasado 14 de septiembre y Doña María Teresa, junto a la Defensoría, se movió, María Isabel, se movió, ¿verdad? Con la Defensoría para poder hallar a este pequeño. Cuando lo halló, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijeron? Bueno, yo a mi hijito lo he encontrado en la población de Mapiri, porque esta persona me lo había llevado por distintas poblaciones. Me lo ha manejado por Caranavi, Palos Blancos, posteriormente Mapiri. Una llamada telefónica, un comentario de un vecino nos hizo dar cuenta que estaban nuevamente en Guanay, viéndose a Mapiri. Yo no tenía cómo movilizarme, no tenía recursos. Pedí ayuda a la población, me ayudaron, recaudamos algo con la Defensoría, porque lamentablemente la Defensoría ya tampoco tiene mucho apoyo del municipio en cuestión de transportes y demás. Muy apenas nos dieron movilidad, veáticos, gastos, usted sabe, la comida, todo eso corrió por cuenta del dinerito que yo recaudé. Y el primero de noviembre estábamos nosotros en Mapiri, a las cinco de la tarde yo lo he encontrado a mi hijo, en poder de esa persona, juntamente con la señora Mirza y la señora Laura, que son las personas que me han acompañado del municipio. En ese momento han actuado las autoridades de Mapiri también, yo le agradezco a la encargada de la Defensoría de allá. El nombre no lo tengo ahorita en mi memoria, pero se movilizó y lo detuvieron, el dos estuvo ahí retenido porque era feriado. Entonces nosotros nos volvimos a Tipuán y con mi pequeño ya, ya más aliviada, porque él no había, ya querían irse sin él. Las señoras también ya tenían un tiempo limitado de permiso. Y yo quería quedarme, y yo dije, yo no me voy a ir, yo me quedo porque tengo que encontrarlo, porque la gente nos dijo que estaba ahí, que lo habían visto. Sus fotografías han hecho circular discretamente. Entonces, como lo hemos encontrado, hasta las doce de la noche ha durado todo el papeleo que se ha hecho con la Defensoría, la Policía. Gracias a Dios me han apoyado. Inmediatamente lo han detenido, lo han puesto tras las rejas. Y el día tres lo han trasladado a Guanay. Ese día igual nosotros hemos tenido que volver con mi hijito a Guanay, de Tipuán. Esta es una madre sola, ¿verdad? No soy sola, pero el papá de mis hijos no se ha movilizado mucho porque es un poco delicado y no consigue trabajo fácilmente. Hoy día es más mayor que yo. Usted se encargó entonces de toda la persona. Y yo me encargué, sí. Y aún teniendo todas las pruebas y todos los exámenes que se le practicaron al niño psicológico, forenses, donde establecían qué fue lo que sufrió el niño. Aún así, dentro del expediente no pusieron el vehamen que se le realizó al niño. No lo puso el fiscal de Caranave. No lo puso el fiscal. Y claro, la juez allá en Guanay se sorprendió. ¿Quién es la juez que está llevando el caso en Guanay? No lo tengo. No recuerdo el nombre. No lo recuerdo. Aquí hay algo, Fabi, que me llama mucho la atención. Cuando estamos hablando de la necesidad de una madre de encontrar a su hijo, nos cuenta la mamá que fue este presunto violador por diferentes lugares. Entonces, claramente se refleja una falta de control dentro de las fronteras en los mismos municipios. Y dentro de las trancas también. Dentro de los mismos municipios porque ya automáticamente cuando se presenta una denuncia ya se encargaría a la policía, si bien ha hecho un trabajo y lo han arrestado y todo lo demás, pero de verificar con quién está el niño o por qué lugares está ingresando o saliendo. La madre lo único que pide en estos momentos es justicia. Y nosotros le pedimos a todas las autoridades que nos están sintonizando, que sabemos que muchas de ellas realizan el trabajo como tienen que hacerlo, que revisen este expediente. Al fiscal general del estado, Ramiro Guerrero, que pueda analizar un poco el caso de esta señora. Se trata de un mejamen sexual. Se trata de un mejamen aún menor. No podemos permitir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Y sabemos que usted, fiscal, nos va a escuchar y que va a poder hacer algo al respecto para que esta madre pueda dormir tranquila. Porque lo que nos cuenta María Isabel es que no puede dormir, que no está tranquila al pensar que esta persona va a salir en libertad y que se encuentra de manera preventiva. Porque además, Fabiola, es un trauma que el pequeñito que tiene 13 años, reiteramos una vez más, va a sufrir durante muchos años. Es un trabajo psicológico muy fuerte. ¿Qué es lo que necesita ahora doña María Isabel, por favor, para ir a la entrevista? Bueno, ahora yo sé que con lo que ustedes me han entrevistado, la justicia se va a hacer contra esta persona. Pero ahora yo, aparte de eso, yo también necesito apoyo económico. Yo me he venido con un dinerito muy limitado. Y, bueno, allá en Tipuani todos vemos el programa de ustedes. Siempre estamos viéndolos. Muchas gracias. Y han habido personas que me han dicho, ¿por qué no vas ahí? Y tal vez te ayudan. Doña María Isabel, ¿necesita un psicólogo para el niño? Lo que me han indicado es que él tiene que asistir al psicólogo forense, pero para esto necesito el requerimiento del fiscal de ella de Caranavi. Y, bueno, lamentablemente el día viernes que he venido, no estaba trabajando el fiscal. La abogada que me está apoyando me ha indicado que una vez que ya empiece el fiscal a trabajar, entonces... Recién le va a poder entregar, vamos a estar abordando hasta el 13 de enero. Nosotros estaremos al pendiente, doña María Isabel, y le deseamos mucho éxito que esto se pueda cumplir y que se haga justicia. Lo más importante para su pequeño, permanezca en calma porque usted está embarazada y en cualquier momento va a nacer su pequeño o pequeña, no lo sabemos, pero sí necesita también ropa, víveres para la nueva criatura que va a nacer. Dinero no tengo ahorita. Lamentablemente en el alojamiento, ahí era el pago, el último que tenía. Ahorita no tengo recursos. Le pedimos, por favor, que se pueda comunicar al teléfono 697-66527. ¿Cuál es el otro teléfono? Este sí, este sí. Ese es el teléfono, ¿verdad? 697-66527 para poder ayudar a doña María Isabel. También voy a estar aquí en el estudio de 9 a 10 de la mañana esperando. De 9 a 10 de la mañana, aquí en el canal del shopping norte. Porque mi teléfono estaba corto de batería y estaba un poquito mal, la verdad, más bien que he recuperado. Muy bien. Continuamos con más aquí en Al Día.